Varias comunidades son beneficiadas con el mantenimiento periódico y la rehabilitación de diferentes tramos de la costanera sur. Desde noviembre pasado se vienen haciendo intervenciones en la superficie de ruedo mediante el perfilado de algunos tramos en mal estado, quitar el asfalto existente y la colocación de mezcla asfáltica en caliente. Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad explicaron que estos trabajos obedecen en buena medida a una reacción ante los daños provocados por la tormenta tropical NEIT, que afectó al país a inicios del mes de octubre de 2017 y que incluso obligó a cerrar el paso por algunos puentes de esta región ante la crecida de ese afluente y que cortó el paso por completo hacia el sector sur en aquel instante. La inversión mediante los contratos de conservación de vías y puentes asciende a los 605 millones de colones, entre lo ya ejecutado y los trabajos actuales, que se encuentran concentrados por ejemplo en sectores como Damas y el puente sobre el río Paquita en Quepos. En esta zona detallaron se intervienen 5.5 kilómetros de la vía principal. Con estas labores en ejecución se alcanzará los 28.5 kilómetros intervenidos. En noviembre pasado ya se habían realizado labores a lo largo de 7 kilómetros en esta región de la parte sur. Recientemente se finalizaron los trabajos en otros puntos importantes de esta vía. Se insta a los usuarios de esta importante ruta nacional a estar atentos a los trabajos que se ejecutan desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días. Se espera que finalicen antes de Semana Santa para que las personas que visitan las playas en esa época tengan un desplazamiento tranquilo. Una vez finalizados los trabajos de colocación de mezcla asfáltica previo curado del mismo se procederá a demarcar la carretera.